Yo quiero agradecerles, porque sí nos tenemos que desear entre compañeros, mierda, porque sé que este proyecto va a ser un éxito. Gracias a todos los que están aquí presentes por mostrar una desgracia que vive nuestro país. También podríamos decir, desde mi humilde punto de opinión, que esto se vive todos los días, como asaltos, secuestros, y qué chingón que lo puedan demostrar aquí, y que la gente se esté dando cuenta de que sí pasa, y que tenemos que verlo reflejado para que empiece a cambiar todo esto. Y felicidades. Felicidades. Gracias.